Lo que a mí me mueve el ponerle voz a todo lo que viví en estos años es una forma de sanar, de trascender. Tengo que pensar los miedos y hasta en este momento lo estoy sintiendo, siento el miedo. Pero también sé que después de poder expresarme, de poder contar, porque todo eso está guardado, está guardado, lo tengo en el cuerpo, me acompaña y a medida que voy hablando voy sintiendo ese alivio, voy transformando y hasta voy avanzando, me voy animando a más.